El equipo de enfermería es absolutamente presumible y no solamente por su tráfica clínica diaria que es completamente excepcional, sino porque es que tiene un sexto sentido, porque como es un trabajo tan vocacional al final, sabes simpatizar con el paciente, intentan entenderlo, intentan darle su soporte emocional, si se utiliza, hasta donde se pueda llegar y en general intentar ayudar a los compañeros, integrar a todo el equipo y hacer una gran familia. Aparte, los proyectos solidarios, las campañas que se generan para conseguir objetivos y al final se logran, se luchan y se combaten contra bien de marea. O sea, nada más que dar las gracias, desearos que sigáis así, que en estos momentos encima se ha hecho un equipo todavía más fuerte y os doy un besazo enorme y gracias por acogernos.